MAK 10 MUNDO Yo sé que piensas que ahora estás mejor, estás mejor Sólo lo dices porque ya no estoy, ya no estoy No sé por qué yo traicioné tu amor, no, tú mereces lo mejor Te hubiera dado, tú Yo sé que piensas que ahora estás mejor, estás mejor Sólo lo dices porque ya no estoy, ya no estoy No sé por qué yo traicioné tu amor, no, tú mereces lo mejor Te hubiera dado todo Baby yo no sé si sabes pero yo te extraño Arrepiento ese día que te hice daño Ahora tiene a otro y en mis lágrimas me baño Dice que ahora está mejor pero ese es un engaño Yo sé que él no te besa y llena tu cuerpo de escalofrío Yo sé que piensas en mí porque nuestro sexo es pornográfico Tanto romance, pasión, aunque andes con otro tu cuerpo es mío Tanto romance, pasión, aunque andes con otro tu cuerpo es mío Hay otras que quieren tantas mujeres Pero, pero, pero mi corazón duele Hay otras que quieren tantas mujeres Mi corazón duele Yo sé que piensas que ahora está mejor, está mejor Solo lo dices porque ya no estoy, ya no estoy No sé por qué yo traicioné tu amor, no Tú mereces lo mejor, te hubiera dado todo Yo sé que piensas que ahora está mejor, está mejor Solo lo dices porque ya no estoy, ya no estoy No sé por qué yo traicioné tu amor, no Tú mereces lo mejor, te hubiera dado todo Yo te vi con tu novio, me comieron los celos Me desespero pensando como él llena tu cuerpo de besos Pensando como él llena tu cuerpo de besos Me desespero, baby Me enviento y digo que todo va a estar mejor Perdiéndote ha sido mi peor error Ahora ando como un loco Suelto de un manicomio Destruí todos los planes de un matrimonio No solo mi mujer Es mi mejor amiga No me levanto de esta horrible pesadilla Yo prendo, prendo, sigo bebiendo Ahogado en un río de arrepentimiento Yo sé que piensas que ahora estás mejor, estás mejor Solo lo dices porque ya no estoy, ya no estoy No sé por qué yo traicioné tu amor, no Tú mereces lo mejor, te hubiera dado todo Prometo amarte hasta que me muera Contigo quiero compartir mi carrera Darte el lujo vivir Gucci como la cartera De vacaciones 150 en un Porsche carrera Puedo tener a cualquiera, necesito a mi fiera Jugué con fuego, ahora es mi corazón que se quema Yo sé que piensas que ahora estás mejor, estás mejor Solo lo dices porque ya no estoy, ya no estoy No sé por qué yo traicioné tu amor, no Tú mereces lo mejor, te hubiera dado todo Yo sé que piensas que ahora estás mejor, estás mejor Solo lo dices porque ya no estoy 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 Solo lo dices porque ya no estoy